Hola chicos, hoy no está José Luis, hoy estoy yo, que soy Lauri, hoy vamos a hacer una lección especial, más que una lección, un vídeo especial, porque es el día de Aragón. San Jorge, felicidades a todos, lo primero, me he puesto cachiruro y todo. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante en el mundo del ukelele, y es que hoy no vamos a hablar exactamente del ukelele, este es el que tengo yo en casa, ¿vale?, sino que vamos a hablar del primer ukelele. Sí, es el guitarrico aragonés. El ukelele tiene su origen en este instrumento nuestro, de Aragón, en la península ibérica hace doscientos y pico años, ya se encontraban los primeros que se mezclaban con los instrumentos tradicionales portugueses, donde ha habido siempre mucha tradición de instrumentos de cuerda, muchos instrumentos diferentes, en Portugal y en toda la península ibérica. El cavaquiño, la baraguinha, el guitarrico, los tres son muy parecidos, pero el guitarrico aragonés es el único de los tres que realmente se usaba con cuerdas de nylon, que es el timbre que tiene un poquito más el ukelele, aunque la afilación es totalmente distinta. En Cingran nos gusta hablar mucho del origen del ukelele como el guitarrico aragonés, porque es algo que en Aragón muchos no sabemos. Muy parecido. Básicamente el tamaño es similar a un ukelele soprano, aunque bueno, hay muchos artesanos, muchos constructores, muchos modelos de guitarrico, pero lo más diferente es la afinación. El guitarrico es mucho más agudo, mucho más brillante, así es como sonaría. Su afinación es que es muy diferente también al ukelele, lo que hace que sea también más difícil tocarlo o usarlo en según que canciones. Esto es MI, esto es DO sostenido, esto es LA y esto es RE, que también sube un poquito de afinación, luego va a ser descendente, descendente, la cuarta, ¿de acuerdo? Pues eso, guitarrico, aragonés y ukelele. Esto es madera, esto, bueno, madera pintada también, hay ukeleles parecidos a los guitarricos, no es el aspecto lo que más cambia, sino sobre todo la afinación y para qué están pensados. Feliz Día de Aragón a todos y espero que sigáis con nuestra lección de ukeleles de cero en YouTube, en Facebook, en Instagram y bueno, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube cuando queráis, que José Luis lo está haciendo estupendamente para que todos en casa podáis aprender a tocar el ukelele con zingla. Gracias mucho, anima a todos, ¿vale? Chao. 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 Gracias por ver el video.